Tema, dos temas, y él me acompaña. Yo se lo he pensado, pero él me acompaña. Bueno, el primero es un tema que nos identificó y que lo cantamos juntos un par de veces, lo tocamos juntos, juntos a la par de papos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Que mañana me quedan, que mañana me quedan, ya no me puedo, ya no me puedo, ya no me puedo. Mis amigos no están en la noche, yo no me puedo, ya no me puedo, ya no me puedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!